Sí, ya tomamos protesta en el Congreso de la Unión, entonces por ley pues tengo que separarme del cargo y bueno, pues muy contenta y agradecida con la gente de Aguascalientes. Ya comienza la transición, de hecho desde el día de ayer estuvimos platicando muchísimo con Leo, casi todo el día me acompañó a ciertos eventos y bueno, pues contenta, satisfecha, agradecida con la gente de Aguascalientes. Realmente estoy contenta, estoy contenta y muy agradecida con la gente. Yo creo que cuando alguien trabaja al 100%, pues la verdad es que lo único que me llevo son bonitos recuerdos, muy gratos con la gente y pues muy agradecida. Pues yo creo que mucho trabajar con los jóvenes, con los niños, yo creo que es algo que a mí me importa demasiado con nuestros adultos mayores, pero ayer que estábamos empezando lo de las becas de titulación, la verdad es que veo a los jóvenes y siempre les digo no tengan límites, tengan siempre sueños, sigan para adelante y yo creo que eso es lo más importante porque lo que tenemos que entender es que cada uno de nosotros hacemos Aguascalientes. Entonces todos esos jóvenes que se preparan todos los días, pues decirles que sigan adelante y que Aguascalientes y ellos también va a estar bien Aguascalientes. ¿Cómo recibiste la ciudad y cómo la dejas luego de cinco años? Pues la verdad, los primeros lugares a nivel nacional, primeros lugares en seguridad pública, primeros lugares en alumbrado público, primeros lugares en servicios públicos. Entonces ayer todavía nos dieron un reconocimiento por ser una ciudad con mejora regulatoria, de hecho el primer lugar también de mejora regulatoria por el Centro de Atención Municipal. Ayer la Secretaría de Economía a nivel nacional reconoce al municipio como un municipio de vanguardia, innovador y yo creo que esa es la satisfacción que nos deja esta administración. El cero deuda, la verdad es que independientemente de lo que nos han quitado de todos los recursos, tanto de seguridad pública como de infraestructura, pues Aguascalientes sigue adelante. Aguascalientes en estos días pues estará en rehabilitación por todo el tema de la infraestructura, pero pues ya llegaron las máquinas para poder nosotros trabajar. Y yo creo que Aguascalientes, como siempre nos lo ha exigido la gente, pues es un Aguascalientes de calidad, un Aguascalientes que no le piden nada a los mejores lugares de todos los recursos. Bueno, el tema que Leonardo tomará pues es este tema de la concesionaria que pues nosotros pusimos este consejo y él tomará la decisión en conjunto con universidades y técnicos. También yo creo que es muy importante, pues son muchos proyectos, ayer los estábamos viendo con Leonardo, son muchos proyectos, la mejora regulatoria, el tema de la seguridad pública. Yo creo que Aguascalientes no puede retroceder en el tema de seguridad pública. Aguascalientes tiene que avanzar y tenemos que llegar a ser el primer lugar a nivel nacional en seguridad pública y yo creo que ese es un reto. La gente quiere vivir en paz y tranquilos aquí en Aguascalientes y eso fue lo que también nosotros trabajamos todos los días para dar la rentabilidad de que Aguascalientes estuviera bien en tema de seguridad.